Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Hoy por cortesía de la tienda CoolMod vamos a analizar un producto de la prestigiosa marca Razer, en este caso del ratón Razer Mamba Tournament Edition, especialmente para los gamers más exigentes, ya que tiene hasta 16.000 dpi, algo que ningún otro ratón tiene un espectacular diseño y está muy bien construido. Así que sin más, vamos a pasar a analizar este Razer Mamba Tournament Edition. Para una marca como Razer, la presentación y el embalaje son muy importantes. En el caso del ratón Mamba Tournament Edition, la caja se puede abatir desde un lado, abriéndose un plástico transparente donde encontraremos el ratón. También trae un par de libritos con las especificaciones y una carta de bienvenida, así como unas pegatinas con el logotipo de Razer. No viene acompañado de ningún tipo de software, ya que necesitaremos descargar el sinapse de la web del fabricante. El diseño es espectacular, fiel a la línea de productos de Razer, pensado especialmente para personas diestras. En la parte superior del Razer Mamba Tournament Edition, encontramos la rueda para hacer scroll y los dos botones principales izquierdo y derecho. Es muy cómodo utilizar el ratón, ya que es lo suficientemente grande como para ocupar toda la mano y además posee materiales diferentes en los laterales de tacto gomoso para que la agarra y la sensación al utilizarlo sean distintos a la habitual. La rueda posee también unas pestañas con relieve para ayudarnos a girarla mucho más fácilmente. En el lado izquierdo se encuentran otros dos botones que de fábrica estarán configurados para pasar hacia adelante y hacia atrás en las páginas, pero que son completamente configurables, al igual que el resto de botones del Razer Mamba Tournament Edition. Tiene unas medidas de 128x70x42mm y pesa 133 gramos. Durante las pruebas que le hemos realizado no hemos notado que sea un ratón pesado para mover. Cuenta con un cable trenzado con conector dorado con una longitud de 2 metros, lo que viene genial para aquellos que tienen el ordenador alejado de la zona de trabajo. Evidentemente no nos vamos a olvidar de los LEDs que posee tanto en los laterales como en la rueda y logo superior. Los colores también son configurables y dan personalidad propia al periférico. Si le damos la vuelta a este Razer Mamba Tournament Edition destacan los tres surfers que permiten un desplazamiento suave y silencioso, dos en la parte superior y un tercero en la inferior. También observamos en el centro el sensor láser 5G que permite llegar hasta los 16.000 DPI y debajo toda la información en cuanto a tipo de modelo, producto y certificaciones. Como muchos otros productos de esta marca, el Razer Mamba Tournament Edition funciona con Synapse, un software que nos servirá para parametrizar todos los botones del ratón. También podremos cambiar los colores del croma para escoger cómo aparecerán y qué paleta aparecerá iluminada. Gracias a esta aplicación es muy fácil configurar varios perfiles según el juego que vayamos a utilizar. Una vez lo hayamos programado todo a nuestro gusto, el ratón cambiará automáticamente de configuración según el juego que tengamos activo, algo que otras marcas no hacen. También podremos usar la opción Calibración para sincronizar todos los efectos croma con cualquier otro periférico que tengamos de la misma gama de productos. El Mamba cuenta con un sensor láser 5G que llega hasta los 16.000 DPI, algo totalmente fuera de serie ya que prácticamente ningún otro del mercado supera los 5.000 DPI. Después de haberlo probado con una larga lista de juegos como World of Warcraft, Diablo 3, Titanfall y algunos otros más, podemos asegurar que funciona verdaderamente bien con todos ellos, siendo muy funcional la posibilidad de poder cambiar de DPI según nuestras necesidades. Pero como no es un ratón exclusivo para gamers, lo hemos probado también con software de edición como Photoshop o AutoCAD, donde se necesita una mano firma y rápida para realizar correctamente las tareas. No existe problema alguno de compatibilidad incluso si cambiamos la función de los botones laterales y de la rueda. Por tanto, no solo sirve para jugar, sino que también es un buen aliado para aquellos que necesitamos de sus servicios en el campo de la edición de imagen y vídeo. El Razer Mamba Tournament Edition es un ratón con un diseño espectacular, preciso, de gran tamaño, que cuenta con materiales de buena calidad y aunque no es apto para todos los bolsillos, responde sobradamente a las necesidades de cualquier usuario. Y bien, hasta aquí el análisis del Razer Mamba Tournament Edition, un espectacular ratón que servirá tanto para gamers muy exigentes como para nuestro día a día con nuestro ordenador personal. Hemos analizado este ratón por cortesía de la tienda CoolMod. Os dejo en la descripción el enlace a la tienda, el enlace directo al producto y a sus redes sociales por si estáis interesados en adquirir tanto este producto como otros muy interesantes que tienen en stock. Así que si os ha gustado este vídeo, os ruego que le deis un buen like para ayudarnos a difundir esta comunidad. Que os suscribáis al canal, que os dejo el enlace aquí arriba y nos sigáis en las redes sociales, que os dejo aquí abajo el enlace para estar atentos a todos los vídeos que subimos de la temática del canal, ya sean reviews y análisis, tutoriales, gameplays, cómo mejorar tus vídeos de YouTube, etc. Y sin más, me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!